Que empieza ya, hombre, cállate, no me importan los FPS que te va Entonces, ¿pa' qué me dices los que tú tienes, eh? De acuerdo Ah, voy a quitar el F3 yo, vale Venga, a ver, este modo de juego, para quien no lo sepa Muy bonito Se llama Quick Craft Tío Quick Craft Que... bueno, explícalo tú, Sergio Que tú te explicas mejor Pues a ver, tienes una azada, ¿vale? Super bonita, que se está de madera Ah, me ha matado Que tienes en la mano Y lo que tienes que hacer es disparar a la gente con el click derecho Y de un tiro matas Como veis, se lanzan cohetes Y bueno, es eso, simplemente a matar y al mejor de... Creo que es al que llega a 30, gana El número que llega a 30 Y los Vips, pues, tienen azadas de diferentes colores y todo eso Pero, bueno, es una tontería Es lo mismo Creo que son a 20, ¿eh? O a 25 A 20 Pues a 20, a 25 Pero 30 no, no, no Que... va a segundo, o sea, va a empatar con el primero Venga, tío, si le he dado Los Vips tienen ventaja Sí Ok Y los que tienen un buen PC también Ya No dices por mí, ¿no? O sí Sí Ah, vale Y los que usan hacks también Ya te paso Sí He puso a bots, tío, voy a matarlo Mira, este es un hackero Otro muerto, va Tío, pero si te he dado... Utiliza hacks, tío Quitate el aimbot ya del Quick Craft, ¿en serio? El aimbot del Quick Craft, ¿no? Me voy a quitar el radar activo Sí, 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 sí El radar, el radar Mantri, alguna vez... Ah, alguna vez has pensado... Vale, igual Te voy a decir si alguna vez habías mirado atrás, ¿sabes? Pues he estado detrás No, la verdad es que... Ah, hemos hecho una doble No soy de mirar atrás La última la voy hacia adelante No miro el pasado Vale, no La última te la hago a Trick Shot, ya verás Venga, tío, pero en serio Si le he dado click derecho No me jodas Esto está más bugueado Voy quinto Pues eso, ese No, tú vas a ser el penúltimo Pero tío, es que el Dork Vader, ¿sabes? No Dark Vader Si es que encima gana, es el 25 Tío, no, ese ha usado hacks o lo que sea No hemos usado aquí mi potencial Pero bueno, ya jugaré más Yo soy un bastante bueno Yo uso hacks Hacks Venga, voy a ponerle hacks Si tengo más posibilidades de ganar Como soy más manco Ah, eso está bien, hombre Son siete, pues, claro Hacemos el número de la buena suerte Esta partida es mía, tío Esta partida Ahora quedó último, ¿sabes? Y quedó Dios, peor que la otra Incluso Es que ha dado el penúltimo, el último Es que ha dado el penúltimo Cuidado, ¿eh? Cuidado que hay niveles Es peligroso Tío, si yo en realidad soy top pro Ya, pero, pero es que lo ocultas Es eso Es que es para darle emoción, ¿sabes? Subiré un vídeo definitivo Haciéndome una triple quad inversa Con trickshot También De los que tú sabes hacer Es que yo sé hacer muchas cosas Que ninguna la haces bien Mira, ahí me he cargado ¿Qué? No, nada No, no, si te he escuchado Venga, tío Es que va haciendo Haciendo shift, tío ¿En serio? Sí, sí, sí Qué tramposo Esta, esta Ala, ala Mira cómo me lo he cargado Camperos, tío Ahí arriba de las murallas Pankri Dime No, voy a mirar atrás Buenos días No, no Me mató Tío, es que esto está muy Muy cheto Mata de una bala Y eso Tío Cómo sabe dónde estoy Se gira y me mata Es que si eso no son hacks Es que no Tío Míralo Pero míralo Pero si es que no me deja hacer nada Madre mía Es Pankri No Tío Pankri 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 Turn on Eso es un turn on En toda la boca Chaval No, no De competitive player Competitive player Me va a fichar pain de Ala, mira En serio, tío Ala, ala Otra Ah, no, no Esta vez no Oye, oye Que quedo tercero, eh Que quedo tercero El vídeo se verá perfectamente Pues los hacks Sí Se ve aquí Un montón de números ¿Sabes? Sí Bueno, es que en realidad No sé cómo Salen Eso suena como Eres un traidor ¿Sabes? Así O sea, eres un traidor Eres un Un hack Da igual Tú me has entendido Venga Oh, tercero Tercero Ahora, tío El penúltimo ¿Qué dices? Tercero Tercero Te he dicho que soy tu prote O sea, me alegro de quedar tercero Imaginaos si quedo primero GG Hacker Dax Ay